no mames no mames no tu puedes no mames tu puedes yo confío en ti no mames wey te estan haciendo mierda gangback llegamos a la ola 2 wey es en serio a ver otra otra yo agarro al enana yo agarro al enana wey ya me esta agarrando a mi wey tu cuero salio volando oh mierda me lo queo me lo queo no 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 anda 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 oh ahi esta ahi esta no 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 caete ya me tienes a sorobrar no no si puede nooo oh sigo vivo sigo vivo sigo vivo que vengo que vengo que vengo queee jajaja 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 no mames matalo wey matalo jajaja te estas pegando a rimones wey jajaja 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 y la piche que era el cliente se quedan mas viendo wey jajaja jajaja wey te trae como trapeador wey jajaja a la verga wey esta morra wey no mames palos tirate con ella tírate con ella tírate con ella kamikaze oh shit oh shit oh shit ¡Aaah! ¡Aaah! Mierda, wey. Ni laburo. ¿Cómo es pasar, wey? ¿Qué pasa con ella? ¡No mames! ¡Me tiro! ¡Wey, sí! Yo tengo las dos. Wey, dos contra mí, wey. No se puede, wey. Si apenas puedo soportar a una, wey, que es mi jefa. ¡No espera! Se desconectó mi control. ¡No espera! ¡Aguanta! ¡Me estoy tratando, wey! ¡Estoy tratando de aguantar! ¡Ahí estoy, ahí está, ahí está! ¡Ah! 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 Mierda, 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 mierda! ¡Ah, mierda! Me noqueo, wey. Me, me llegó un chingazo. ¡Ah! ¡Cáete! ¡Ah! Me pegaste tú, pendejo. Viste como agarrar al enano Mierda we, mierda we Mierda, mierda, levántate No, me sacaste volando Yo me cargo a este Dímelo chingo Toco tu sombrero culero Ahí está, muere No, pinche nalo, está bien poderoso No, no, no A la madre Todo depende de mí Por los hijos de tu pinche Ahí está No se dice sentirme bien De que te madreaste a un enano A la madre No Que pedo, carnal Bueno, tengo una de esas típicas películas de zombies De que El juego, we, te caes, no Ah, no, no Entre los tres, no No, no, no A la verga A la bestia Típico final, we Final feliz Ni tan feliz, eh No, no, no No, no, no